Qué rico comenzar una nueva semana aquí en el mes de octubre a través de las pantallas de TV Más en Mijas. Hoy un capítulo súper entretenido. Mira, vamos a tener a la Titi que va a hablar sobre el desafío de trabajar embarazada. Pero nos trae unas imágenes que uno jamás imaginaría porque son actrices famosas de Hollywood que se enteraron que estaban embarazadas mientras estaban rodando la película. Entonces tenían que tratar de disimular el embarazo y ponerle o un vestido de tal forma o un cojín o sentarse. Mira, está súper entretenido con la Titi. Después vamos a tener al doctor Esteban Flores de Clínica Dental Familia donde nos cuenta un poco de lo que ofrece la clínica y además vamos a profundizar sobre los implantes. Quiénes pueden poner implantes, qué tan caros son, cómo se hace, cuánto dura el tiempo en que se hace hueso. Todas esas cosas se las vamos a preguntar a él. Y también vamos a hablar con la nutricionista Bárbara Moreno. Ella tiene un magíster en nutrición deportiva y nos habla sobre cómo prepararse para el verano. ¿Funcionan o no estas dietas así como desesperadas, dietas restrictivas? ¿Sí o no? ¿Qué nos recomienda ella? Todo eso y mucho más lo vamos a saber en un momento más porque a continuación saludamos a Coti de Swiss Trading Group. Hola. Hola, Coti. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Bueno. Usé mi... Es que la di ahora y yo tengo ahora y la usé. ¿Y qué tal? En el avión. Bueno, corto, sí. Pero ¿sabes qué? Es algo que la gente no sabe, pero es muy importante cuando uno viaja, la circulación. Y sobre todo en las piernas, entonces hay mucha gente que recomienda ya a gente mayor y todo eso, que cuando viaja, si los viajes son muy largos o son cortos, use sus medias de compresión. Y estas son ideales porque son fáciles de poner, fáciles de sacar, que eso es lo más importante y ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata. Vital Socks, así se llama. Vital Socks. Sí, son unas medias de compresión, pero no son unas medias como las tibias que conocemos que para que ponérselas hay que estar como media hora y es bastante complicado. Las Vital Socks, como estamos viendo en los videos de apoyo, se ponen sumamente fáciles y que hacen, generan pequeña presión en nuestras piernas que hace que la sangre se vea como obligada a circular hacia el corazón. Entonces, ¿qué hacemos eso? Evitamos que tengamos las piernas cansadas, hinchadas y al fin y al cabo no solo las mujeres no las van a agradecer porque al final a los hombres también les pasa. Oye, y usarlo a tiempo puede ayudar incluso a prevenir de alguna manera o ayudar a que no se aparezcan las varices. Las varices, hay gente que las clásicas como arañitas que uno veía que tenían como la abuela y esas cosas, también las previenen estas medias de compresión Vital Socks, que es muy, muy bueno. Y les voy a enseñar que usarlas es muy fácil, pero hay que tener ciertos como tips para usarlo. Hay que usarlos, ponérselos a primera hora del día. Usted se ducha y se las pone. Y después, antes de acostarse, cuando uno ya dice, es que no puedo, como que cuando uno llega a la casa y dice no puedo más y uno tiene que estar con los pies en altura, usted solamente se saca su Vital Socks, no va a sentir esa hinchazón en las piernas y se los saca, pero no hay que dormir con ellas. Eso es algo súper importante. No se duerme con las medias de compresión. Y al otro día repetimos el proceso. Nos levantamos, nos ponemos nuestras medias y seguimos nuestra vía hasta que llegamos en la noche, nos sacamos las medias y listo. Oye, es súper importante. No es exclusivo para la gente que anda en avión. O sea, ahí ojalá las lleven, pero es para el día a día. O sea, y no sé, ejemplo, las mujeres que están embarazadas, que dicen, es que tengo las piernas cansadas, retengo líquido, también les sirvo. O sea, al final, eventualmente con el paso del tiempo, a todos nos van a decir, el doctor o alguien usa medias de compresión y antes las usemos mejor. Yo las empecé a usar y puedo dar fe, que son muy fáciles de poner, solo que para que ustedes vean lo lesa que uno puede ser. Imagínate yo con la cote acá, que nos dice siempre. Y yo las estiraba, las estiraba hasta más arriba la rodilla. No es necesario. Y no, porque de repente veo, entonces me fijé en la foto que aparece en la cajita y dije, mira que lesa y hasta acá, pero perfecta, Scotty. O sea, ni un problema va a subir el cierre y después, exquisita la sensación cuando te las sacáis. Yo sí, la encuentro súper recomendable. Yo tengo un tip que hago yo, cuando yo me las pongo, después en la noche me echo esas cremitas que son como refrescantes y ese es el hit completo. Sacarse las mechas, esas cremitas refrescantes y uno dice, oh, genial. Así como tip para que lo quieran usar. Pregunta, ¿esto es un tamaño estándar o hay distintas tallas? Hay distintas tallas, dependiendo de, está el S, el, bueno, SM, no, XS, S, ML, XL, LXL y XXL y XXXL. O sea, hay para todos los tamaños y lo bueno es que vienen dos colores súper bonitos. El beige, que es como más para cuando uno anda con zapatos y quiere, y el negro que es como clásico cuando uno anda con ropa como más negrita y no quiere que se note el color beige. Claro, oye, súper cómodas, súper útiles para hombres y mujeres. Sí, para hombres y mujeres. Porque a veces, claro, creen que esto es de mujeres, no más los hombres, pues nada que ver. Los hombres también sufren y de repente algunos más que las mujeres porque de repente estar todo el día sentados, el sedentarismo, también de repente estar todo el día de pie en las mujeres con tacos, al final a todos nos pasa. O sea, no es algo solamente de las mujeres por usar tacos, no. Oye, ¿a partir de qué edad uno puede usar Vital Socks? ¿Existe una edad? No sé, efectivamente, si existe una edad, pero yo siempre digo todos los productos desde los 15 años, no habría ningún problema. Por el final, 15 años me refiero porque ya uno más o menos a los 15 años ya tiene casi como la contextura como ya con la que uno queda al final. Una vez vino una nutricionista, creo que era, ¿sí? Y hablaba justamente de eso. Ella, por ejemplo, usaba medidas de compresión todo el día. Decía que era muy buena, usaba todos los días. Vital Socks, ¿alguna oferta que tengas para comenzar esta semana? Por supuesto que sí, les traigo una oferta para comenzar esta semana. A todos los que están viendo mi hija, solamente tienen que llamar al número que aparece en pantalla por la compra de dos pares de color beige. Les voy a mandar el negro que es tan útil de regalo a todos ustedes. Así que van a comprar dos Vital Socks y se van a llevar tres. ¿Despacho a todo Chile? A todo Chile y muy rápido. En región metropolitana en 24 horas y en regiones con un máximo de 72 horas. O sea, te llegan al tiro en la región y la otra también. Sí, y con la posibilidad de pagar hasta 12 cuotas sin interés, que eso también es muy genial. Ahí está el teléfono, 232-15-0144. Si tienes alguna duda, hay operadoras capacitadas para responder todo tipo de preguntas, así que llama. Y la promoción es válida durante todo el día de hoy, siempre y cuando digan que lo vieron en mi hija. Y ahí les van a hacer el descuento y les van a regalar las Vital Socks negras. Vamos a la pausa, Coti. Gracias de su trending group. Volvemos al tiro. No se vayan. Ya. Gracias, gracias por esperarnos. Aquí estamos listos para comenzar con Titi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, bien. Voy iniciando este lunes. Extraño. Muy. Con lluvia, con sol, con humedad. Estamos medio así como tropicales. Sí, y como que estamos ahora, hasta ahora ya como que debería haber empezado a llover, pero todavía no, en algunas comunes. Sí. Está rara la cosa, está rara la cosa. Oye, antes de comenzar con la Titi, vamos a saludar a Flow, que es gran oficiado nuestro, líder en pagos en Chile y que está también en México y Perú. Su robusta pasarela de pagos y soluciones de recaudación permiten cobrar por cualquier canal, asegurando la mejor conversión y un excelente servicio post-venta. Ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 votas sin interés, con abono total desde el día siguiente. Además, cuenta con un monitor transaccional para revisar ventas en tiempo real. Con más de 100.000 clientes satisfechos, Flow sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad. Conoce más en Flow.cl y también en arroba Flow.cl. Verapó. 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 Excelente. Y al fin de todo bien. Todo bien. Oye, tranquila. ¿Tú? Yo también. ¿Tú? Sí, sí. Tuvo cumpleaños mi hijo ayer, así que estuve celebrando hasta tarde. No, estudié un poquito, una cosa poca, algo muy sencillo. Se sirvió una cosita. Me sirvió una cosita, sí, pero no, todo bien. Ay, me encanta la celebración. Me hice mis exámenes. ¿Ya? Salieron. Ay, sí. Súper bien. Qué alivio. Así que eso me da mucho gusto. Qué nervio, ¿no? Sí. Cuando vas a hacerte los exámenes, debe ser así como, uy, ¿con qué me puedo encontrar? O sea, fue justamente lo que publiqué en mi Instagram, que estaba inquieta, por no decir aterrada, porque cuando uno ha tenido cáncer y te toca hacer, no era la primera vez que me volví a hacer un examen, pero es que yo creo que siempre va a ser así de ahora en adelante. Y nada, pero por otro lado, mira, mira cómo funciona la cabeza. Yo pensaba mientras me ponía la bata, decía, si me llegase a salir algo, qué tranquilidad, entre comillas, saber que estoy, que voy a llegar a tiempo, porque no ha pasado mucho tiempo entre mi última mamografía y esta. Por lo tanto, en la medida que tú puedes pesquisar el cáncer a tiempo, hay tratamiento, hay posibilidades. Hablaba, y yo fíjense, esto se los cuento así como copucha a las amigas, hablaba con la tecnóloga y con la doctora, y con esto de la inteligencia artificial, oye, va a avanzar un montón la medicina también en máquina, en poder detectar a tiempo. O sea, se vienen, hay mucha gente que es detractora, y claro, es un peligro la inteligencia artificial, pero por otro lado nos va a traer un montón de beneficios en términos de salud. Qué bonito. Y nada, así que el mensaje recalco una vez más, aquí a través de la pantalla de TV, más de mi hija, que un examen a tiempo te puede salvar la vida, así que nunca dejen pasar un año. Sí. Y no tener miedo de enfrentar lo que haya que enfrentar en el fondo, si finalmente es eso. O sea, ten miedo, pero que no te inmovilices como para no hacerlo. Exactamente. Sí. Mi doctora una vez me dijo, no dejes que tu miedo te paralice. Cuando no me quería operar el útero, como lo tuve que sacar, o sea, haciéndole el quite, años, y me dijo, no dejes que tu miedo te paralice, pedimos ahora el tiro, me agarró de los runos, pum, y me pidió ahora. Y todo bien, Titi. Y todo bien. Sí, también te chequeé ahí. No, no necesito porque eran unos miomas. Ah, no sé. Eran unos miomas que tenía que sacarlo por una cosa de comodidad y de calidad de vida, pero no quería hacerlo por susto. Obvio. No, que meterse al quirófano, que bueno, todo lo que conlleva. Pero bueno. Oye, puras buenas noticias, Claudita me alegra, como también son buenas noticias cuando a uno le dicen que está embarazada. Por lo general. Sí. Sí, por lo general, siempre una bendición. Es la bendición. Es la bendición. Claro. Ahora, cuando uno trabaja en la tele, más que nada en las películas, y cuando dependes de tu cuerpo, a veces el estar y quedar embarazada puede ser una complicación. Claro. ¿Tú trabajaste embarazada? Sí. ¿Sí? ¿De los dos? Trabajé embarazada, pero tuve la suerte de poder adaptar los espacios que realizaba, que eso ha sido un lujo en mi carrera, de hablar de embarazo, porque tú... Ah, buena. Estaba embarazada de Renato, y entonces, ¿qué hice? Un segmento de maternidad en el Canal 13, y además un programa de maternidad que hacíamos con Zabaleta, con Jorge, se llamaba Verte Crecer, y donde yo, ¡ay! Era buenísimo porque entrevistaba a N doctores, todos de la católica, aprendí un montón mientras estaba embarazada, entonces era muy entretenido. ¡Qué bonito! Bueno, de repente uno puede... Ahí está embarazada. Ahí estaba embarazada. Sí. No, pero estaba recibe ahí. ¡Está recibe, pero no! ¡No, no, flaca! Esa foto... Es que ahí supe que estaba embarazada en ese viaje, po. Ah, ya. Estaba en Tailandia ahí. Ya. Que todo esto está súper inundado, qué onda el clima. ¡Ay, qué heavy! Bueno, estamos con el calentamiento global. Bueno, a veces se puede arreglar la vida de las actrices, de las animadoras cuando estaba embarazada, otras veces no, pero hay muchas actrices que seguramente ustedes no sabían que en ciertas películas sí llevaban una guaguita en su vientre. ¡Ay, qué entretenido saber eso! ¡Sí! Mira, vamos a partir con Julia Roberts, que en esta película que se llama La Gran Estafa, ella se enteró de los planos definitivamente que fueran como más beneficiosos para que ella no se viera, porque va cambiando el cuerpo. Si finalmente el cuerpo igual, seas muy flaca, igual te va a cambiar un poquito. Ahora, sospecho que la Julia Roberts debe ser, debe medir como un metro ochenta, flaca. Y se le notó. Y no se le notó, cambió una, no sé, al tiro. Titi, yo tenía dos meses, o sea, cuando volví de ese viaje, yo tuve que comprarle al tiro, Luigine de embarazada, pero era de comilona, de hinchada, de todo, y al tiro representaba así como seis meses. Sí, atroz, atroz. No, yo tuve la guagua y después me seguían dando el paso en el banco, señora, por favor, y yo así como así, ¡ya la tuve! Es que rabia, así con la guata. No, pero Julia, lo fome, más allá de trabajar embarazados, son los síntomas. Sí, claro. Cuando a veces los primeros meses uno se siente mal. Claro. Ahora, el embarazo este de Julia Roberts era de gemelos. Entonces, en el fondo era de un cuidado bastante más especial. Y ¿sabes qué? Ella lo único que exigió durante la filmación de esta película es tener un doctor 24 horas cerca. Ah, bien ella. Por cualquier cosa, porque igual, bueno, tenía que proteger a su guaguita, gemelos más encima, entonces tiene un cuidado especial. Exacto, ¿no? Sí. Qué miedo, qué miedo, porque además tampoco voy a parar la película. No, por favor. Porque claro, si está empezando a lo mejor, pero si ya lleva ahí filmado un buen rato, son millones y millones de dólares que no llega a decir, oye, no quiero parar esta cuestión. Claro. Ya, pero viene ella porque tomó los resguardos. Sí, tomó los resguardos, hizo la película igual, como te decía, en esta película el personaje fingía estar embarazado, entonces muchas veces uno la va a ver en la película con una guatita que era absolutamente franca. Bueno, no, impresionante. Mino, mino, mino. Bueno, eso fue con Julia Roberts. Vamos a pasar a la siguiente actriz embarazada que tuvo que sortear de alguna forma el que se fue, va creciendo la guatita. Nos referimos a Madonna, que hizo la película de Eva Perón. Ah. Esta película que además ella la buscó. Ha, ha! Seguye la película de Eva Perón. ¿Me eres seguro? ¿Me dirija? Bien. Paso. Gracias. 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 Estamos listos, hizo bien la película, filmaron perfecto, la disimularon de alguna forma. Solamente los síntomas no fueron lo más complicado para ella. ¿Vamos con la próxima? Vamos. Vamos, porque Courtney Fox también estuvo embarazada mientras estaba haciendo Friends. Y fíjense que justo este personaje, que se llama Mónica, en la serie no puede tener hijos. Claro. Y deciden adoptar en la ficción. Y ella justo se entera que está embarazada. Entonces sí o sí había que disimularlo como fuera, porque no iba acorde con el personaje. Ahora, un hueso ella. Sí. O sea, jamás se le habría notado. No. En realidad. Sí. Bueno, grabó media temporada, en todo caso, porque ya a medida que fueron pasando los meses, se le fue notando más la guatita. Y como te decía, el personaje Mónica no tenía por dónde quedar embarazada, porque en el libreto no aparecía. Así que, ¿el qué se hizo? Bueno, muchos primeros planos. Tratar de disimularlo con las camisas grandes. Hacer como, por ejemplo, ponerle cosas sobre la mesa que disimularan justo cuando tenían que filmarlo de alguna forma. Pero claro, ya al final, ya la gente empezó como a mirar así más en lo profundo. Y por eso hay algunas señales. Mira, claro, ahí se le nota, pero uno no... Se le nota. ¿Ah? Se le nota a él. Sí, yo también encuentro que se le nota. No lo disimularon muy bien. Pero bueno. Y fíjate que durante la grabación de esta serie, ella tuvo muchas pérdidas. Ya. Entonces, quedar embarazada fue un súper regalo y tenía que cuidarse más que nunca. Claro, porque estuvieron grabando más de 10 años. Es muy emocionante ver a todos estos actores nuevamente, ya que desde que murió Matthew Perry... Claro. Fíjate que no se han visto tanto. De hecho, leí que la Jennifer Aniston decía que está súper perdido Matt LeBlanc, que es el que hace Joy. Ya. Porque le pegó tan fuerte la partida de Matthew que como que se alejó y no ha pescado nada. No responde los llamados. Parece que tenían una relación súper cercana. Todos. Claro. Y ahora él está súper alejado. Mira. O sea, eran como familia, por si fueron muchísimos años trabajando juntos de sol a sol. Todo el día de sol a sol. Sí. De lunes a domingo probablemente. No, increíble. Se crean unos lazos súper importantes. Bueno, la próxima actriz que también se embarazó durante el rodaje de la película o una serie es Sarah... No, espérate. Sí, Sarah Jessica Parker. ¿Te acuerdas? Ocho hueso más. Sí, de Sex and the City. Ahí la estamos viendo. Me encanta la Sarah Jessica Parker. Sí, estupenda. Bueno, fíjate que fue en la quinta temporada cuando ella se entera que estaba embarazada y por eso esta quinta temporada solo duró ocho capítulos. Ya. Tuvieron que acortarla. O sea, si en algún momento pensaron que esa temporada iba a durar veinte, dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer con cinco y chao, porque no había cómo disimular el embarazo de Jessica. Bueno, ella es como la productora ejecutiva además de la serie, por lo tanto, claro, puede decidir, no es reemplazable. Además, bueno, ninguna de estas actrices de Sex and the City son reemplazables. Acuérdate que no, ¿cómo se llamaba la que era más hot? Ay. Samantha. ¿Ya? Que se peleó con la Sarah Jessica y después no hizo, no siguió trabajando con ella. O sea, sí, peleas a muerte. Sí. Sí. No, yo no sé. Tú eres amante. Nada que ver. No, yo soy Kerry. No. Uno juega a ser quien eres. Sí, sí. Oye, ya, pero ella es súper delgadita y todo y me parece bien. ¿Sabes lo que pasa? Que encuentro que cuando uno se embaraza, como que igual querís vivir el embarazo tranquila. Sí, sí. ¿Cachai? Que fome, tener que estar disimulando, sintiendo, o sea, es fome vos. Claro. Si querís sentirte mal, siéntete mal, quédate en la cama, da mucho sueño. Mucho. Hay un montón de síntomas que hay que vivirlo a concho. Claro. Entonces es súper incómodo estar trabajando. Atroz. Sobre todo, claro, en este tipo de pegas en que uno, no son con horario de oficina, que uno dice ya, bueno, me aguanto dos, tres, ocho horas. Pero aquí, como tú dices, de sol a sol, con mucha exigencia. Física, claro. Física, claro. De repente también muchos momentos de espera, pero tienes que estar con todas las horas de tu día dispuestas. Para estar en estas filmaciones. Así que es complicado. Pero bueno, por eso ella decidió entonces de buena forma decir, mira, ¿sabéis qué? Esta temporada la vamos a hacer de poquitos capítulos y chao. La vamos a hacer corta. Cortita, la vamos a hacer cortita. Sí. Ya. ¿Quién más? Kate Winslet también. No. ¿Sí? ¿Cuál? No me voy a decir que Titanic. No. En el divergente. Ya. En esa película, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, en esa película ella, eso sí, avisó con tiempo. Se enteró que estaba embarazada y avisó a la producción para que pudieran ponerle un poquitito más de holgura a su vestuario. Eso sí, igual para las escenas más complicadas pidió doble de cuerpo. Ya. Sí. Ahí sí, ella exigió que hubiera un doble de cuerpo. Tiene tres hijos esta chiquilla. Mia, que es actriz de 23 años. Joe, de 20. Y Beer, que es más chiquitito. Así que... Linda, ella me encanta. Buena actriz. Y como inteligente, una galla profunda. Sí. Me fascina la Kate. Sí, sí. Muy bonita. Así que... Muy bonita. No hubo problema para realizar esta película, por suerte, así que... Todo bien, tuvo una paración tranquila. Es ideal cuando puedes incorporar el embarazo a tu vida. Nosotros hicimos MILF. Ya. Hace años atrás. Y me acuerdo que para el primer... O sea, cerramos ya, estaba la Jazz y estaba la Mali. Y todo, ¿qué? ¿Listo? ¿Ya? ¿Partimos no sé cuándo? Y de repente la Mali también me dice, conserva. ¿Qué? Es que estoy embarazada. ¡Ah! Y le dije, ¿qué ya? ¿Pero cuál es el problema? O sea, vos dale. Porque nos hicimos... Fue súper entretenido como ser testigo de todo el proceso. De cómo se sentía, de cómo le iba creciendo la guatita. Después cuando se fue de prenatal. Claro. Pos natal y ahora uno ve al hijo y es como lindo. Es parte del colectivo. Hay mucho cariño ahí. Así que le mandamos un saludo a la Mali, Jorquera, que también estaba embarazada durante MILF. ¡Qué bonito! Yo recuerdo que estuve, cuando estaba embarazada en Mati, aparte de la radio, trabajábamos en el Siempre Contigo, que fue un programa que hizo el Pollo Fuente. Después del Venga Conmigo, Canal 13, se cambió a Mega, Siempre Contigo, que ahí hacíamos sketch. Entonces, en algún momento, ya como que pasó el tiempo, podíamos adaptarlo. Pero finalmente me tenían que poner puro personaje embarazado. Claro. Incluso el último fue así con una guata y era una novia que se casaba embarazada. Entonces, verás, sí, verás, una cosa gigante. Impresionante. ¿Te queda otra? Sí. Vamos con Penélope Cruz. ¿También? Que también se dio cuenta que estaba embarazada cuando hizo, nada más ni nada menos que Piratas del Caribe 4. ¡Oh, pero mira! Sí, ahí se le nota un poquito más, pero también, bueno, esa foto, no, pero ahí, mira, en la película. ¡Oh! Trataron de hacer casi todos los primeros planos, o por lo menos de la pechuguita para arriba, para que no se le notaran estos cuatro meses y medio con las que partió haciendo esta película. Acá ya la cosa es más jodida porque es una película de acción. Exactamente. Entonces, acto, hay que moverse, ir a locaciones. Claro. Bueno, acá lo que tuvieron que hacer, Claudita, es cambiar las fechas de rodaje. Entonces, ¿qué se hizo? Las primeras escenas, así como más agitadas, como que la agarran, la tiran y no sé qué, se hicieron al principio, cuando recién tenía tres, cuatro meses de embarazo. También reguardando, por supuesto, que no fuera heavy. Porque ahí es cuando la guatita... Cuando hay que cuidarse, se afirma. Sí. Bueno, así lo decidieron y el resto, cuando ya se le notaba más la guatita, trataron de hacer más primeros planos y cosas así como más tranquilas. En todo caso, igual, para las escenas más, 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 más peligrosas, ella pidió doble de cuerpo y lo hizo a su hermana, que es muy parecida a ella. Sí, es linda la hermana, igual que ella. Sí, exactamente. Bueno. Ella tomó ese papel de doble de cuerpo de Penélope, su hermana Mónica, que la ayudó, pues, la ayudó para que saliera todo bien. Me gusta Johnny Depp, también me encanta esta pareja. Sí, qué linda. Él tan... Y ella es presión. Él es talentoso. Oye, me estaba acordando, a raíz de esa foto que mostraron mía, cuando estaba embarazada, para llegar a Tailandia, a esa playa, que era Copipi, que hace muchos años atrás también hubo un... ¿Te acordás de un tsunami? Sí, es verdad. Para llegar a esa playa, tuve que tomar una lancha, porque yo ahí recién me enteré que estaba embarazada. Ya. Y tomamos una lancha, y yo no... Y yo le decía, el pollo, ¿qué onda? Y iba, pa, 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 mucho rato. Y yo dije, oh, voy a perder la guagua, la primera guagua que voy a tener, y la voy a perder por culpa de la lancha. Claro. Claro, y qué iba a decir, no hay que hacer, porque estaba trasladándome de un lugar a otro. Claro. Y como tú dices, claro, los primeros meses son los más complicados, uno dice, ay, no se me nota, ya filo, pero va más allá de que se te note la guatita. Se está formando todo el sistema nervioso con todo. Ya. Pero bueno, no pasó nada, está todo bien. Y ya cumplió 23 años. Ah, ojo, ayer cumplió 23 años. Así es. Titi, un millón de gracias. Gracias, que hayan dado tenerte, la gente te quiere mucho. Gracias, besitos para todas. Oye, y quiero hablarles de Subavit, oye, que estuvo en promoción la semana pasada, y muchos se aperaron, ¿cierto? Y quedaron listos, pero la promoción terminó anoche. En todo caso, si te quedaste sin comprar tu Subavit, ingresa a la página www.subavit.com, hay despacho a todo Chile, también está en Naturland, hay varias direcciones de Naturland, sobre todo en la región metropolitana y unas pocas fuera de Santiago. Este es un suplemento 100% natural, que te va a ayudar a muchas cosas, pero entre otras, a fortalecer el sistema inmune, con temas de la piel, con temas de dolores, de huesos, pruébalo, pruébalo. Tiene con enzima Q10, vitamina D, zinc, maqui, y ¿qué más me falta? Con enzima Q10, colágeno hidrolisado. Esa mezcla es una fórmula perfecta que te va a ayudar a tu salud. Dos cápsulas al día y listo, te las tomas las dos puntas a la hora que tú quieras. Yo las tomo. Para hombres y mujeres sobre 15 años. Y si pones el código, porque me escribió así, código FRAN. Ya. Código FRAN. Obtienes un 10% de descuento en el total de tu compra. Quierete, cuídate con su babita. Eso. Nos vemos al tiro. No se vayan. Gracias por esperar. Seguimos acá esta tarde de lunes en Mija. Y a continuación les voy a presentar al doctor Esteban Flores. Bienvenido, Esteban a Mija. Gracias por estar acá. Director dental de familia. Vamos a hablar de la clínica familia. Dental familia. Dental familia. Clínica dental familia. Y vamos a hablar también sobre temas de dientes, sobre todo de los implantes, que son una necesidad de muchas personas, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Clínica dental familia. ¿Tienen alguna especialidad? A ver, bueno, yo he ido cambiándome en mi vida laboral en distintos lugares. Al final, pensando un poco en el desarrollo de mi familia, que tengo tres hijos que son dentistas. Compramos una casa y ahí hicimos una clínica que queda en el sector, en Las Condes, cerca del Metro Los Domínicos. Ya. Y ahí... Súper bien ubicado. Sí. Y ahí hemos desarrollado un lugar donde tenemos todas las especialidades. trabajan mis hijos, otros especialistas, y podemos dar a la gente la facilidad para que puedan hacerse sus tratamientos en un solo lugar y no tengan que ir a distintos lados a hacer especialidades. Ahí hacemos todo, todo. Ya. Y sirve para atender a toda la familia, no solamente a un grupo específico. O sea, atienden niños, adultos. Exactamente. Tercera edad. Exactamente. Oye, que entretenido esto de trabajar con los hijos, pero es que pasa mucho con los dentistas, con los abogados, con los doctores, que como que todos estudian lo mismo, heredan la vocación. Sí, porque yo creo que uno de niño está mirando a sus padres y imita y se fascina con lo que hacen. Entonces yo pienso que por ahí la gente va cultivando las mismas áreas. Oye, ¿y dentro de las cosas que más solicita la gente o cuál es la mayor necesidad que tienen como clínica dental? Bueno, en general, los trabajos que se realizan, o sea, muchas veces apuntan a la estética. Hoy en día se requiere mucho. Y también, por supuesto, la funcionalidad. Cuando hay personas que tienen dolor, cuando hay personas que tienen dificultades para masticar o incomodidades, entonces en esos casos consultan y nosotros tratamos de darle las mejores soluciones. Claro, el tema del bruxismo. Totalmente. Donde se fracturan, ¿cierto?, los dientes, porque producto del estrés con el que estamos viviendo hoy día, uno a veces no se da cuenta y en la noche hace esto y se hace pedazo todos los dientes. Exactamente. Para eso también existen otro tipo de tratamientos, no la implantología, pero sí hay tratamientos con medicación y con planos específicos para descansar en la noche, unos planitos que uno duerme con ellos. Oye, y hablemos de implantología, ¿te parece? Sí. Bien. Cuéntame, ¿quiénes pueden ponerse un implante? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, en general son pocas los pacientes que están imposibilitados de colocarse implante porque el implante es un tornillito de titanio. La mayoría de la gente entiende perfecto lo que son los implantes, pero lo explico un poco. Sí, explícanlo siempre. Son unos tornillitos de titanio que se instalan, que se atornillan en el hueso y a su vez tienen un hilo interior donde uno puede colocar elementos y atornillar dientes. Ya. La parte que uno atornilla, que es la parte que se ve del diente, lo que uno mira, esa se llama la parte de la corona del diente. Ya. Por eso es que cuando uno le pone alguna rehabilitación a una persona le dice te voy a instalar una corona sobre una pieza natural, sobre una raíz natural o sobre un implante. Pero siempre la terminación que uno quiere lograr son las coronas, que es lo que se va a ver. Ah, mira, aprendimos ahí algo nuevo. O sea, quiere decir que la corona es como en el fondo lo que se ve del diente. Exacto. Y el implante es lo que queda dentro del hueso, que no se ve. El implante nunca se ve. El implante queda enterrado en el huesito. Por tanto, también es necesario que el paciente tenga hueso donde poder instalar el implante, ya sea en la mandíbula o en el maxilar superior. Eso te lo pregunto porque hay mucha gente que de repente anda sin diente porque está esperando algo así como tengo que hacer hueso. Exactamente. ¿Cómo se sube hacer hueso? Porque uno no tiene hueso. Sí, eso sí ya, o sea, la forma más común de regenerar el hueso es con injertos. Es decir, instalar un poco de hueso de algún tipo y que ese hueso se transforme, se absorba y se transforme en hueso natural de nuevo, donde se perdió el hueso. Ya. Y para eso hay técnicas quirúrgicas específicas. Y eso tarda un tiempo. Normalmente la regeneración del hueso cuando se hacen los injertos toma habitualmente de seis meses hacia arriba. Exacto. Claro, entonces son tratamientos largos. Sí. ¿Ya? Y por mientras, mientras estás haciendo hueso, mientras tu cuerpo se está regenerando con este injerto, haciendo lo propio, ¿cierto? Ponen un diente provisorio. Normalmente hay formas para instalar tratamientos provisionales. Exactamente. Y esa es la idea. Porque nosotros tratamos siempre de ayudar a las personas en ese sentido, de que cuando vengan a la clínica, ojalá el mismo día que comenzaron su tratamiento ya puedan tener algún tipo de tratamiento provisional que les permita funcionar en forma normal. ¿Me entiendes? Pero hay distintas formas, desde una prótesis hasta dientes fijos que nosotros podemos operar a un paciente, por ejemplo, le instalamos su implante y en ese mismo día le dejamos puestos unos dientes provisorios. Claro. Ya sabemos cómo hacerlo, así que... ¿Y los dientes provisorios cuánto duran? Te pueden durar todo el tratamiento mientras tu hueso se fortalece, digamos, para... Se forma, claro. La idea es esa, precisamente es esa, que el tratamiento provisional dure todo el tiempo hasta que uno saque los dientes provisorios y coloque los definitivos en una misma sesión. Por lo tanto, el paciente nunca sale sin dientes para su casa. Claro. Eso es súper importante. Oye, Esteban, como... O sea, todos quisieran tener sus dientes y en ese sentido, me imagino que tú también, me gustan los dentistas porque siempre tratan de salvar hasta último minuto el diente de la persona, ¿cachai? O al menos esa es la experiencia que yo he tenido. Nunca me han dicho como, ah, sí, te vamos a sacar el diente para ponerte el implante, ¿no? Al contrario, es como lucha hasta el final por quedarte con tu diente. Sí. Te quería preguntar, es súper caro el tema de los implantes y es una de las limitantes que tiene mucha gente para poder someterse a este tratamiento y poder sonreír tranquilamente. Yo te he visto a ti porque tú tienes un programa acá con el Pollo Fuente a través de las pantallas de TeudenMás, donde ustedes ayudan a personas que no tienen dientes y que no tienen los recursos tampoco. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, la verdad es que gracias al apoyo del Pollo, que es una persona generosísima, hicimos ese programa y tratando de reeditar algo que hacíamos antes nosotros como clínica con Alfredo de la Madrid en su programa Cada Vía Mejor. Por muchos años estuvimos haciendo un espacio chiquitito donde regalábamos tratamiento a gente que no tenía recursos. Entonces, ahora lo hicimos en TeudenMás también y con harto éxito, así que estamos muy contentos, agradecidos del canal y del Pollo. La idea es que hay mucha gente que definitivamente tiene una necesidad y no tiene ni una posibilidad de pagar estos tratamientos. Entonces, en esos casos, un equipo periodístico los buscaba, los seleccionaba y nosotros hacíamos el tratamiento y el Pollo lo mostraba. La verdad es que fue bonito porque, tanto con el Pollo como lo que hicimos con Alfredo, incluso antes en TVN también lo hicimos, porque bueno, aparte de uno de tener un trabajo en que uno se gana la vida, ¿no es cierto?, tener una opción de ayudar, lindo, o sea, se cumplen con mayor, digamos, con mejor forma tu desarrollo profesional. No, es que imagínate, no solo implica el tener el diente, como que uno dice, bueno, va a tener el diente, va a poder comer, no, tiene que ver con el autoestima, con poder relacionarse con otras personas, con atreverse a salir sin ninguna vergüenza. Claro. Tiene esa, o sea, que tú le pongas dientes a una persona, significa que le cambiaste la vida completamente. Claro, claro, total. Y lamentablemente, claro, no todas las personas tienen acceso a poder hacerlo porque son caros todavía los implantes. Sí. Entonces se agradece mucho que haga. ¿Y cómo la gente puede postular? ¿O no hay una postulación? No, en esos casos, en esos programas, se emitían en el mismo programa ciertas condiciones, que escribieran unos correos, etc. Pero hablando un poco del tema de los costos, que es cierto, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, en algunos casos este tratamiento te va a traer solamente beneficios, o sea, mejor estética, mejor seguridad, va a comer bien, va a recuperar, se va a acabar el problema periodontal, que en algún momento podemos conversar sobre eso, de los problemas en la vencida, se te va a acabar, vamos a controlarte y va a andar súper bien, excepto por el costo, porque son tratamientos caros, porque implican laboratorios específicos, implican comprar materiales, implican tratamientos que hay que realizar en la clínica, a veces injertos, etc. Las materias primas me imagino que deben ser espectaculares porque no pueden provocar alergia. Exactamente. O que se echen a perder una vez que están dentro del cuerpo. Exactamente. Entonces, pero cada día se han hecho un poquito más accesibles a las personas. Antiguamente, me acuerdo yo hace unos años atrás, ponerte una pieza costaba entre uno a dos millones de pesos. Ya. Hoy en día eso ha disminuido mucho. Hoy en día desde 500 mil pesos hasta 700 mil pesos es una instalación simple de implantes, tú tienes tu pieza nueva y todo. Entonces, se va haciendo más accesible. Además, como hay facilidades para que la gente pague, hay tarjetas y todas esas cosas, yo creo que cada día hay más gente que puede hacerlo. Además, hay otro punto interesante. Que sucede que los tratamientos con implantología no son tratamientos de un día para otro. No es como que yo me voy a operar y terminamos, sino que es un tratamiento que tú comienzas y puedes estar dos, tres, cuatro meses hasta que terminas. Entonces, muchas veces la gente dice, ya, yo voy a hacerme el tratamiento porque necesito una, dos, tres piezas o todas a la boca, no sé, y voy a dar un pie, voy a apagar otro poquito, después otro poquito y de repente dicen, ¿sabes qué? No fue tan terrible. No fue tan, sí, pues hace menos pesado. Exacto. Oye, ¿y puede quedar mal, no lo digo por tu clínica? Sí, sí, sí. ¿Pero puede quedar mal un implante que le duela, que no se agarró al hueso, que se le salió el perno, toda esa cosa? Mira, afortunadamente, respecto al dolor y eso, no ocurre habitualmente porque cuando un implante duele, o qué sé yo, es porque no está funcionando definitivamente. ¿Ya? Hay implantes que no funcionan, nosotros lo que hacemos en esos casos, lo retiramos, preparamos un lugar, vemos si se puede en el mismo lugar instalar otro de mejores condiciones, me refiero a uno que sea más grande, para que se apriete mejor en el hueso, o buscar otra posición nueva, o también puede ser una alternativa a esperar que el hueso se regenere, porque el hueso siempre se regenera y volver a instalar el implante de modo que esto funcione y buscar por qué se está produciendo este problema, a veces porque hay piezas que tienen pequeñas infecciones y mantienen el hueso contaminado y aunque nosotros le damos terapia antibiótica a los pacientes, no son suficientes. Entonces hay varias razones por las que el implante a veces puede no funcionar, pero nosotros le damos la tranquilidad, al menos en nuestra clínica, ay me golpeé el micrófono, al menos en nuestra clínica le damos la tranquilidad a los pacientes que cuando han contratado un tratamiento y quieren rehabilitarse, nosotros tratamos de que si es necesario hacer tratamientos extras, no cobrarlos aparte. Te lo pregunto, ¿sabes por qué Esteban? Porque ignoro el tema, tú acá me lo puedes aclarar, hay harto chanta poniendo implante, Pucha, yo no entiendo mucho, no sé mucho. Te lo pregunto porque por ejemplo, en las mujeres hay gente que ocupa rellenos y que son súper malos para la salud, ¿cachai? Hacen pésimos. Entonces no sé si en la odontología existe también como el implante falso, de mala calidad. Mira, con respecto a eso yo lo dudo. ¿Por qué? Porque sucede que el implante está para que pueda o se o integrarse, es decir, para que se pueda fijar en el hueso, tiene que tener la siguiente característica, tiene que estar hecho de un material que se descubrió que lo que realmente funcionaban eran los metales nobles. Ya. Es decir, un implante de oro puro o de platino puro o en este caso de titanio puro, se os integra. ¿Por qué el titanio? Porque el titanio es mucho más barato que esos otros metales. Claro. Y además, con una microscópica cantidad de una aleación, tú le multiplicas su dureza. Ya. Entonces en el fondo, lo que se necesita para que un implante funcione es que sea de titanio, como le llaman los odontólogos, comercialmente puro. Ya. Entonces, cualquier otro material que te pongan en la boca no va a funcionar. A eso voy. Difícilmente va a haber alguien que va a estar poniendo implantes de otro metal, porque no le van a funcionar. Entonces, yo eso aparte lo dudo. Ahora, ¿qué es lo que sí es importante? Yo lo valoro mucho porque lo he vivido, es la experiencia. O sea, cuando una persona, como nosotros, por ejemplo, en la consulta hemos puesto miles de implantes, entonces ya no nos cuentan cuentos de cómo se instalan los implantes, dónde es mejor, en qué condiciones, qué pasa con las piezas que están a los lados, cuándo hay que extraer, cuándo hay que ponerlos de inmediato, etc. Entonces, si tú me dices chanta, no creo que, o sea, hay chanta en todas partes para todo, pero tal vez lo que hay son colegas que no tienen mucha experiencia y no les resultan tanto los tratamientos. Oye, Esteban, estábamos hablando del implante, entonces tú hablabas que es cierto el hueso, se pone un perno, se atornilla. ¿Qué pasa para la gente que no es que le falte un diente, sino que le faltan muchos dientes, se ponen muchos implantes o existen, perdona los términos, pero es que la cortina es de dientes y como que te atornillan uno acá, ¿no? Uno acá, otro acá, pero esto no es necesario. ¿Cómo se hace? Hay protocolos, hay protocolos para rehabilitaciones múltiples, por ejemplo, hay uno que es muy común y que es súper efectivo y que nosotros lo hacemos mucho, cuando la persona, por ejemplo, en la mandíbula, en el maxilar inferior no tiene ni un diente, le ponemos cuatro implantes, dos acá en la esquina, en la zona de los colmillos, otros dos implantes en la zona más posterior y con eso le podemos colocar todos los dientes nuevos fijos, incluso en porcelana, que le duren muchos años y quedan muy bonitos. En el maxilar superior hay condiciones técnicas que a veces requieren un poquito más, o sea, más que cuatro, pueden ser cinco o seis implantes y con eso ya también puedes lograr un tratamiento estable sin necesidad de poner, ponte tú, si son doce piezas, doce implantes. Claro. Entonces, eso baja también considerablemente los precios porque las personas a veces piensan, chuta, yo tengo que ponerme como diez y cada uno vale tanto, multiplicado son tantos, pero no es así. Al final, si tú tienes que ponerte todo un maxilar, no necesitas ponerte un implante necesariamente para cada pieza. Mira, oye, y lo otro que te iba a preguntar, que quizás lo podemos dejar para otro capítulo para profundizar, que ahora uno ve a tanta gente con los dientes blancos, con unos dientes preciosos, unas paletas blancas enormes y que son las carillas, ¿puede ser? Sí, carillas. Y todas las cosas que hay para enchular los dientes, porque hay un montón de técnicas ahora para tener bonitos dientes, arreglar tus propios dientes. Sí, hoy se usan mucho las carillas directas, es decir, que uno las manda, perdón, indirectas, que uno las manda a hacer al laboratorio y después las pegas en la parte frontal del diente. Del diente. Claro. Ese tipo de carillas se utilizan mucho, hay procedimientos que preparan esto tal vez en forma digital, como los diseños de sonrisa te dan una prueba. Ahora, si me piden mi opinión, a mí me encanta la estética, trabajo mucho con estética, pero la estética me gusta un poquito más natural. O sea, para mí unos dientes lindos son los tuyos, pero no los dientes de alguien que parece... Bueno, siempre... Yo tengo mucho respeto por una persona, pero se comenta mucho, habla la gente del señor Farca. Y yo no lo conozco, pero me parece una buena persona. Sí, hijo. Pero la gente dice que es muy falsa su sonrisa. Entonces, muchos pacientes me dicen, yo quiero unos dientes lindos, pero no como Farca. Ah, ya. Es como un referente, entonces. Exacto. Entonces, a mí personalmente me gusta que se vean lindos los dientes blanquitos, pero no tan exagerados. Ya, porque como yo a lo mejor tengo una mirada más clínica y más constante, estoy mirando la estética, yo miro eso y digo, ¡ay, qué cosa más falsa! Claro. Y a mí personalmente no me gusta, pero esto es a gusto de las personas. A una persona le gustan los dientes blancos, parejos y todo perfecto. Se los hacemos de como quieran. No, pues te he fijado que ahora está todo como mucho más exagerado porque las cejas son así, está todas gigantes. La boca ya no es boca, es como la boca gigante. Los dientes son los dientes blancos. Está todo como exacerbado, ¿cierto? Estamos en la época de... Pero en una época, pues son modas, no sé, no sé. Cuéntame más sobre clínica dental familia. Tienen todas las especialidades. No me van a derivar, ¡ay, pero quiero ir a esta otra dirección! No sé dónde. No, no, gracias a Dios tenemos... Sacan radiografías, ¿no? Sí, sí, claro. Tenemos radiografías panorámicas, hay radiografías normales. Tenemos, por ejemplo, especialistas como tú me preguntabas delante para niños. Hay una ortodoncista que le pone frenillos a los niños y también a los adultos. Claro. Hay una doctora que atiende niños, hay especialistas cirujano maxilofacial que hace las cirugías complejas, a veces hasta tiene que derivar a una clínica para poder ir a hacer una cirugía específica y después el tratamiento lo hacemos acá. Sí. Hay una persona, una doctora, aparece por ahí en la pantalla que hace solamente tratamientos de conducto, que es una endodoncista, ¿ya? Y así en el pool de profesionales vamos atendiendo todas las necesidades de los pacientes para que lleguen ahí y no tengan que ir a ningún otro lado. Oye, me encantaría, Esteban, que la gente tome nota. Ahí están los teléfonos. Igual estos capítulos es que te quedó la duda, no alcanzaste, los suben a la página de TV Más, la página ¿cierto? La página web. Porque si tienen cualquier duda, llamen, aprovechen y me imagino que tienen gente como para responder el costo, las facilidades, si lo hacen, si no. Clínica Dental Familia. Ahí está, en Avenida Padre Hurtado Central, como tú decías, cerquita del metro Los Domínicos. Sí, fíjate que hay una de las cosas que tenemos mucho orgullo, que las personas que trabajan con nosotros, me refiero al asistente y las personas que reciben a la gente que llama o que va a la clínica, son súper amorosos y cariñosos. Entonces, le contestan el teléfono, le explican, le ayudan a llegar si tienen dudas, le explican los tratamientos y tienen una paciencia increíble. Así que hay formas de recibir a los pacientes. Una forma es como más impersonal, a través de un chat o qué sé yo, que te conteste una máquina. Claro. Y nosotros, por ahora, hemos optado por seguir en la forma más tradicional, en que una persona te conteste y te ayuda a resolver. Tanto, Esteban, poder hablar con un humano al otro lado, el teléfono y preguntarle, oiga, me pasa esto y no que sean unos genéricos, que lo ocupan la mayoría de las empresas. Nosotros nos llamaba mucho la atención eso porque en el programa que hicimos con el pollo, había un equipo detrás de eso, personas que hacían un montón de cosas por los pacientes, pero los pacientes siempre decían en cámara después de que terminara el tratamiento, queremos agradecer al doctor, a Dental Familia y a la Tati, que era la señora que la había recibido, ¿me entiendes? Ah, obvio, claro. Porque era como la persona más importante que ella se sintió acogida y todo. Entonces, es bonito eso. ¿Ya pregunté por la Tati? Ahora te voy llamando a la Tati. La pobre Tati. Oye, doctor Esteban Flores, saludo a tus hijos también, me encanta esto de que hagan negocio familiar, todos dentistas, de clínica. Algún día lo invitamos. Dental Familia. De más que si nosotros vamos a la pausa comercial, muchas gracias Esteban. Gracias a ti, Claudia. Volvemos al tiro conmigo. Estamos de regreso, vamos a hablar de nutrición en un momento, pero antes quiero invitarlos para que se unan a la Subasta de Arte Solidaria Online de Aldeas Infantiles SOS. Tu participación ayudará a financiar programas de atención ambulatoria y preventiva, beneficiando a más de 500 niños y sus familias. Es tu oportunidad de hacer la diferencia a tu oferta en misubasta.cl desde el miércoles 2 hasta las 22 horas del martes 8 de octubre. Te esperamos. Vamos a saludar también a la nutricionista Magíster en Nutrición Deportiva. Sí, Magíster en Nutrición. Específico. Sí, es que me gusta mucho el deporte. Bárbara Moreno, bienvenida Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No vamos a hablar de nutrición de deportistas, sino de gente común y corriente, porque me imagino que, estoy fantaseando, pero tenía muchos amigos deportistas y así, voy a tomar desayuno y habrían una lonchera y así como tallarines. Entonces, pero ¿cómo este gallo va a comer tallarines a las 9 de la mañana? Claro, son ultra deportistas. Exactamente, es muy diferente la alimentación para un deportista que la alimentación para una persona como dices tú, como discorriente, como tú, como yo. ¿Qué podemos tener o buscar un estilo de vida saludable? Sin embargo, no nos dedicamos al deporte, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente es muy diferente. Sería muy malo tomar desayuno, tallarines. A menos que te vayas a correr una maratón. En ese caso sería un beneficio de todas maneras. Oye, Bárbara, pasó el 18 de septiembre, ¿cierto? Una semana. Una semana de carrete, de empanadas, de todo, y más todo el año, en realidad, que uno lleva encima. La gente, y lo mostraban en los noticieros, en esta época ya empieza a inscribirse en los gimnasios y a tratar de bajar de peso y viene a ser dicho por un verano sin poler y todas esas cosas, donde la gente hace un esfuerzo para llegar en buenas condiciones. ¿Qué es recomendable esto de estas dietas así como extremas, rápidas? No. Efectivamente, la mejor preparación que podemos tener para el verano, fuera de ir a comprarnos unas prendas bonitas para lucir en el verano, tiene que ser un estilo de vida saludable todo el año. Claro. Si yo entreno de manera regular, nadie te dice que tienes que ir siete días a la semana, ¿cierto? Unas tres, cuatro veces a la semana, las recomendaciones internacionales. Tengo una alimentación equilibrada, soy una persona físicamente activa. Una semana de fiestas patrias puede ser que me pueda hinchar un poquito, pero no va a afectar mi estado nutricional ni mi salud. Por tanto, no voy a tener esta necesidad desesperada de hacer una dieta extrema para prepararme para el verano. Sin duda que la mejor preparación tiene que ser un estilo de vida saludable y, como dije, bueno, comprarse unas cositas bonitas también para el verano. Oye, y tú hablabas de hacer actividad física tres, cuatro veces a la semana. Claro. ¿De cuánto rato? Bueno, tenemos las recomendaciones internacionales, que son las recomendaciones OMS, ¿cierto? Que son 150 minutos de actividad física intensa a moderada por semana. Eso en realidad es el mínimo. Si lo llevamos a la práctica, perfectamente, pudiese ser que una persona vaya tres veces a la semana al gimnasio, a una clase de crossfit, a una clase de yoga, etcétera, etcétera. Súper importante destacar que lo relevante de la recomendación del ejercicio es que debe ser algo que a la persona le guste. Sí. Para que pueda mantenerlo a través del tiempo. Sí. Si tú odias el gimnasio y yo te mando al gimnasio, ¿cuánto tiempo crees tú que vas a durar? No vas a durar mucho tiempo, ¿cierto? De hecho, recomiendan mucho caminar también. La gente que lea latina al gimnasio, como que hay que hacer cierta cantidad de paso mínimo. Ya, sí. Lo que pasa es que ahí tenemos que distinguir entre actividad física y ejercicio, que son dos cosas diferentes. ¡Ay, qué buen punto! Sí. Una cosa es actividad física, como por ejemplo, 10.000 pasos al día, ¿cierto? Que esa es la recomendación que tenemos ahora, que debería ser más o menos el mínimo. Y otra cosa es ejercicio, que es una sesión de ejercicio que genera un cambio o un impacto en el metabolismo. La actividad física puede ser perfectamente barra en la terraza. Yo estoy haciendo actividad física, pero yo no estoy haciendo ejercicio. Ah, buena salida que hiciste. Sí, claro. Entonces, la recomendación es ejercicio. Muchas veces me pasa que los pacientes, yo les pregunto si hacen ejercicio y me dicen, no, o sea, yo no voy al gimnasio, pero como que hago el aseo todos los días en la casa. Claro, subo la escalera, me hacen solo un piso. Excelente, fantástico, manténgalo. Pero necesitamos sumar ejercicio. Mira, qué buena esa observación, ¿no? Y dijiste que además que te guste, que eso es súper importante. Muy importante. Nunca es tarde para engancharse con algo. Todo lo contrario. Ahora, todos dicen que el ejercicio es súper importante para la salud, pero si alguien quiere bajar de peso, tenga claro que el ejercicio es como el 20% y el 80% es la comida, lo que tú comes. Sí, la verdad es que mira, no me gusta mucho ese como porcentaje de acercamiento, al fondo, porque simplemente la dieta sin ejercicio ya no se recomienda a nadie, a menos que esté físicamente impedido de hacer ejercicio. Aún así, si tú tienes una lesión hoy en día, las recomendaciones internacionales apuntan a que tú debes adaptar el ejercicio a esa lesión o a esa enfermedad que tú tienes, pero que sin embargo, sí o sí, va a ser un beneficio para ti hacer ejercicio en cualquier condición de salud que tú estés atravesando. ¿Cuáles son los errores que comete la gente que dice, a mí tampoco me gusta hablar de dieta? Ya, muy bien. Pero ya, pero para que todos entendamos, ¿no? Sí, te entiendo perfecto a lo que estamos yendo. ¿Cuáles son los peores errores? Bueno, primero, desesperarse. Ya, porque las personas piensan de verdad, Claudia, me pasa mucho hasta el día de hoy que siento yo que ya no debería ser así porque contamos con mucha más información, incluso en nuestro rol como nutricionistas. En el sistema de salud ha cambiado bastante, ya no somos como los monstruos que creía la gente que éramos. Y entonces las personas llegan a la consulta diciendo como, tengo un matrimonio en 30 días y quiero bajar 8 kilos. Sí. Y yo así como que, y me dicen, ¿cómo lo hago? Y yo no sé, no sé cómo lo puedes hacer. O sea, entonces, primer error, desesperarse. Sí. Segundo error, pensar que es algo que es solamente un tiempo determinado, que yo voy a hacer una dieta un ratito. A que me entre el vestido, dicen, y después me raco comiendo. Exactamente. O sea, lo peor que puedes hacer. Sin embargo, si tú tienes un estilo de vida saludable, puede ser que por aquí, por allá, tengas un evento en particular, para el que quieras sentirte un poco más pequeña quizá, o con un poquito menos de grasa, y ahí podemos hacer un ajuste que otro. Pero la base debe ser siempre ejercicio y alimentación saludable como estilo de vida. Y hacer lo mejor que tú puedas con lo que tú tienes. Porque hay personas que tienen mucho tiempo libre, como hay personas que no tienen mucho tiempo libre. Y siempre debemos ser nosotros, los profesionales del ejercicio y también de la nutrición, que adaptemos el plan de alimentación para que esa persona pueda sostenerlo y cumplir su objetivo. Dicen que uno baja de peso rápido cuando hace ejercicio en ayunas. No, eso es un mito. Ya, el cardio, el famoso cardio en ayunas, en todos los estudios, ¿cierto? Porque lo que tenemos que ver es la evidencia científica. Claro. Ya, o sea, yo, porque vemos en redes sociales hoy día mucha gente que habla de muchas cosas que no necesariamente son ciertas, ¿ya? Y cuando vemos en los estudios, la comparación entre el ejercicio en ayunas y el ejercicio con un desayuno, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, no es necesario, a menos que, para el paciente sea cómodo. Porque hay personas que no pueden comer antes de hacer ejercicio y eso también está bien. Por eso lo importante es adaptar a cada persona. Ya, es bueno tú eres partidaria porque, mira, acá te voy a ser súper honesta, bárbaro. Obvio, obvio. Acá han pasado muchos nutricionistas y todos tienen una bola distinta y incluso uno dicen una cosa y lo otro, hoy uno dice, pero la otra dijo esto y este no. Ya, bueno. ¿Tú eres partidaria de comer en pequeñas cantidades varias veces al día o recomiendas el ayuno? Que es cuando el cuerpo comienza ya a de, se limpia, digamos, toda la noche, más, algunas horas más y después ingiere comida. ¿Cómo crees que...? Ya, o sea, lo primero es que el ayuno es algo fisiológico, ¿cierto? Y 10 a 12 horas es lo normal. Eso es lo que todos deberíamos, entre comillas, tener de una ventana de ayuno. Sobre eso ya hablamos de ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una herramienta más de trabajo, así como perfectamente puede ser, lo que decías tú, comer en pequeñas porciones a lo largo del día. Te pongo un ejemplo para que se entienda. Si yo te digo ya, Claudia, obviamente que esto es un número al aire, ¿ya? Sí. Yo te digo ya, Claudia, si tú quieres bajar de peso, tú tienes que comer 1.800 calorías, ¿cierto? Y entonces yo te las distribuyo en el día, de acuerdo a tus horarios, ¿no? Mira, acá estoy allá, ¿cierto? Y entonces es lo mismo que yo distribuí esas 1.800 calorías a lo largo del día a que yo esas 1.800 calorías las ponga en una ventana de 8 horas, donde tú vas a tener 16 horas de ayuno. Bueno, es exactamente lo mismo y puedes tener el mismo resultado con ambas herramientas. Ah, es que lo dicen, claro. Lo importante, no, no genera una pérdida de peso. No, pues dicen que así tú tenías el cuerpo trabajando todo el rato, el metabolismo activo. Sí, eso es un mito, ¿ya? Hoy día sabemos, pero es un mito bastante común. Las personas todavía piensan que efectivamente es así. A mí, personalmente, con mi mirada de trabajo y también con mi estilo de día, la verdad es que sí me suena bastante y me resuena bastante y me funciona bastante comer en varias veces en el día, porque particularmente yo siempre tengo hambre, ¿ya? Pero quizá hay personas que en el fondo les acomoda por sus horarios comer tres veces en el día y un par de snacks. Es un mito, eso no acelera ni enlentece el metabolismo. Sin embargo, siempre es un buen hábito comer seguido y no pasar muchas horas sin comer, porque eso sí, en el fondo, genera que después de mi siguiente tiempo de comida yo me lo quiero comer todo, como que no puedo saciar mi hambre, ¿cierto? Porque tengo esta hormona del hambre bastante arriba y porque también, obviamente, me cuesta controlar la cantidad que como en el resto del día. Ya, una cosa es tener una vida saludable y mantenerse, digamos, vivir así. Claro, claro. Pero a veces uno quiere pascar un poco, ¿cachai? Entonces se tiene que hacer algo para eliminar esos kilos de más. Danos algunos consejos. Ya, bueno, lo primero es que para lograr una pérdida de peso necesitamos generar un déficit calórico. Claro. Lo que quiere decir que vamos a consumir menos calorías de las que estamos gastando en el día, ¿ya? Esa es la base. La base, muy, obviamente, porque hay muchos factores, pero a grandes rasgos el déficit calórico. Ya, entonces, si yo quiero primero cuidar mi alimentación o bajar estos kilitos, la primera recomendación que te voy a hacer es que asistas a un profesional, ¿cierto? Ya. Ahora, digamos ya, bueno, yo tengo mi hora para 30 días, pero ya quiero empezar a hacer algo, ¿cierto? Quiero, ¿qué puedo hacer? Te recomendaría comenzar, por ejemplo, por incluir frutas y verduras en tu alimentación, comer proteínas de buena calidad, pollo, pavo, pescado, organizar tu alimentación, dejar de comprar comida afuera, por ejemplo, y principalmente proteínas, carbohidratos también, porque son muy importantes y no hay que sacarlos de la dieta, pero sí, obviamente, hay que controlar las cantidades. Bastante agua y ojalá hacer ejercicio, comenzar desde ya con el ejercicio. Con eso debiera bastar. Es loco porque, te soy súper honesta, Bárbara, tú lo dices y todo, pero uno como que tiene que poder bajar un poco, prácticamente no comer. O sea, de hecho, estuve el fin de semana en el cumpleaños y una amiga, que es estupenda, deportista que te mueres, la, no la, ¿cómo se llama? La Catita, y estaba flaca, pero así ya te pasaste, le digo, Catita, se ve precioso. ¿Qué, qué onda? Me dice, sí, bajé y le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, dejó de comer, ponte tú ciertas cosas, se mató entrenando, después de entrenar se iba a correr. O sea, es un esfuerzo y uno dice, ay, qué heavy, como que nunca voy a lograr algo así. Ya, bueno, yo creo, sí, o sea, entiendo como el concepto que tenemos de asociar una dieta al sufrimiento, ¿cierto? Como de, qué difícil, voy a pasar hambre, no lo voy a pasar bien, ¿cierto? Pero la verdad es que hoy día sabemos que obviamente si lo hacemos con tiempo, ¿cierto? Porque si no esperamos un resultado súper rápido, porque quizá lo que le pasó a tu amiga fue un poco lo que estamos hablando al inicio, ¿cierto? Que nos desesperamos un poco y queremos hacerlo súper rápido. Rápido. Y eso también provoca bastantes perjuicios sobre la salud, entonces no es recomendable hacerlo de esa manera, sino que mi consejo siempre es, mejor hagámoslo con tiempo, tomémonos unos meses, aprendamos a comer exactamente. Porque si tú bajas, te pongo un ejemplo, 5 kilitos en un mes, súper rápido, ¿cierto? Qué bueno, oye, no, qué estupenda, oye, pero me maté hambre, me maté haciendo ejercicio. Yo te pregunto, ¿tú crees que lo puedas sostener por el resto de la vida? Difícil, difícil. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos cuando vemos un plan de alimentación, una dieta, una dieta y un plan de entrenamiento, ¿yo veo, me veo haciendo esto el resto de mi vida? ¿O por mucho tiempo me parece lograble? Y la respuesta, si la respuesta es no, quiere decir que no estás lamentablemente tomando el camino correcto porque no lo vas a sostener, no lo vas a sostener. Y es peor porque después todo el esfuerzo que hiciste se te va a la espalda. Efecto rebote. Efecto rebote. En un fin de semana. Sí, es que precisamente las dietas restrictivas generan el efecto rebote. Y eso es lo que hemos visto a través de los años. O sea, piensa que, no sé, de la generación de los 90, yo también crecí con modelos como la Britney, la Cristina Aguilera, la Paris Hilton, que eran flaquísimas y que para estar así de flaca era no comer. Claro. Y eso es algo que nos ha afectado a las mujeres a través de los años, históricamente. Pero hoy día sabemos primero, obviamente, que nuestros cuerpos ya no tienen que responder a ciertos estándares de belleza. Y por otra parte, que lo saludable no es hacer una dieta extrema para estar súper delgada porque después yo voy a comer un poco y me voy a ir para arriba. Oye, Bárbara, y tú como nutricionista, ¿cuántos kilos recomiendas que uno puede perder sin dañarse otros órganos, sin que se metique el suplicio, sin que amenace a tu salud? Sí. Yo creo que en realidad eso va a depender mucho del objetivo y de cada persona, ya, porque hoy día también no solamente hablamos de peso corporal, no solamente hablamos del peso de la balanza, sino hablamos de composición corporal. Claro. Entonces un paciente, por decir un ejemplo, puede en un mes bajar 3 kilos de grasa. Pero subió 2 de músculo. Y entonces en la balanza solamente vemos un kilo representado. Y quizás el paciente va a decir, pero pucha, un kilo. Pero no estamos viendo todo lo que hay detrás, ya. Entonces yo creo que quizás, por ejemplo, en un caso de una persona que en verdad tiene una obesidad importante y que efectivamente una pérdida de peso más marcada se justificaría quizás unos 3 kilos, 4 kilos, dependiendo también de qué tanto sobrepeso tenga, es cuánto va a lograr o cuánto tú esperas que pierda. Ah, claro. Ya, porque en el fondo cuando uno tiene más sobrepeso... Pierde más. Pierde más rápido que cuando... Y en mayor cantidad, por supuesto. Uno quiere bajar los 4 kilos, los 5 kilos. Exactamente, que lamentablemente ahí ya es un poco más difícil, pero lo importante no es decir que como no se puede, sino que se puede, pero siempre hay que tener la paciencia suficiente para que después de esos 4 kilos que tú quieres bajar, no los recupere en el mes que tú dejes la dieta y realmente consigas un cambio en tu estilo de vida, que mejore tu salud y tu calidad de vida y tu relación con los alimentos también. Claro, el tema del agua... Bueno, ahora esperate, antes de ir con el agua, ahora empiezan a salir un montón de... Uy, qué rico es que yo ya compré, por eso quería comprar frutis. Bueno, frutis ya han habido, pero... Claro, las frutas del verano. Melón, melón. A mí me encanta el melón. Me compré dos melones. Claro, sí. Es que estamos todavía empezando la temporada. Yo creo que hay que esperar un poco. Bueno, aparte que me gusta, porque leí un ranking de las frutas con menos azúcar. Ya. Y yo juraba que el melón tenía mucha azúcar. Ya. Y no. Decía que no era tan... No tiene tanto azúcar ni el melón ni la sandía. Claro. O sea, eso que yo leí. Claro. Fui, me compré dos melones, me comí un melón. Ya, al tiro. Un calameño. Uy, está exquisito. Pero empiezan a salir frutas ricas de temporada, que hay que aprovecharlas. Claro, porque así esperándolos durar, ¿no? La cereza. Imagínate, duran como dos meses. ¡Qué cosa más rica! Sí, se viene harta cosa. Y tú decías el consumo de agua. ¿Fundamental? No, claro. Por supuesto. Insisto, siempre depende. Pero claro, si pudiésemos decir como una recomendación general, ojalá dos litros. Sobre todo en el verano, que la verdad es que sudamos más y sentimos más calor. Ahora es importante para termorregularnos consumir bastante agua. Claro. Ya. Ahora, depende también, si tú eres una persona que eres muy físicamente activa, que haces mucho ejercicio, probablemente tu requerimiento hídrico sea mayor. Claro. En mi caso, tres litros. Fantástico. Fantástico. Eso también es muy importante para la salud digestiva, para la salud de la piel. Sí, estoy tomando en agua. Es verdad. Quiero agradecerte, Bárbara Moreno, nutricionista. Te pasaste. Ahí está tu Instagram, arroba Nutri Bárbara Moreno. Ah, eres de Talus, arroba Clínica Guión Bajo Talus. Sí, Clínica Talus por ahí. Han venido súper buenos profesionales de Clínica Talus. Y también ahí estaba tu Instagram, por si la gente te quiere escribir de repente para hacerte alguna pregunta. Ahí tienen a la Bárbara. Ahí con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por habernos acompañado comenzando esta semana de octubre. Nos vemos mañana martes. Un beso. Quédense en la sintonía de TV Más. Se viene una tarde muy entretenida. Chao.